Se aproxima la pelea entre Sombra y Espectro, ¿qué equipo elegirás? ¿Sombra o Espectro? Elige bien ya que el futuro de esta isla está en tus manos. En el video de hoy les explicaré qué quiere decir Fortnite con este mensaje, ya que este mensaje afectará la historia de esta segunda temporada. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas videos como este, de igual manera me ayudarás muchísimo dejando tu poderoso like. Si quieres ganar pavos gratis, ve el video completo para que te enteres cómo te puedes ganar 1.000, 2.000, 5.000 y hasta 13.000 pavos. En algunas ubicaciones de la isla se encuentran estos carteles que son del equipo Espectro y del equipo Sombra. Si nos dirigimos a ver el cartel del equipo Espectro, dice lo siguiente, únete a Espectro. Y si vemos el del equipo Sombra, dice lo siguiente, Sombra apuesta por ti. Lo que nos quieren dar a entender estos carteles es que nos están invitando a formar parte de alguno de estos dos equipos. ¿Qué equipo elegirán ustedes? ¿Sombra o Espectro? Comenten acá abajo en la caja de comentarios. Fortnite se está tomando muy en serio esto de tener que elegir a uno de los dos equipos, y esto lo podemos ver desde el pase de batalla. Ya que en el pase de batalla, al momento de desbloquear un personaje, solo podremos elegir una vez a qué equipo pertenecer. Es por eso que tendremos que elegir sabiamente. Si elegimos al equipo Sombra, ya no podremos elegir al equipo Espectro. Esta elección de los dos equipos también tendrá que ver con la historia. Les daré un ejemplo para que entiendan qué podría pasar si elegimos al equipo Sombra. Podría haber un evento en el que Fortnite nos dé a elegir a qué equipo queremos pertenecer. Si elegimos al equipo Sombra, tendremos a nuestro mando todas las bases del equipo Sombra junto con los secuaces, y esto para atacar las bases del equipo Espectro. Al atacar las bases del equipo Espectro, estas quedarían destruidas. Esta imagen que están viendo se encuentra en el pase de batalla, y es un ejemplo de lo que les acabo de mencionar, ya que como pueden ver, en la imagen se encuentra Tenetina, y está atacando una de las bases del equipo Espectro, que en este caso sería el barco. En esta temporada, nosotros vamos a elegir qué equipo ganará. Es por eso que Fortnite nos dice, elige sabiamente a qué equipo quieres pertenecer. Nosotros elegiremos si gana el equipo bueno o gana el equipo malo. Estos dos equipos, Espectro y Sombra, en este momento se encuentran reclutando más agentes, ya que en esta zona de la isla, podremos ver dos de sus oficinas donde al parecer hacen las entrevistas para ver si las personas cumplen con el perfil para poder pertenecer a su equipo y de esta manera ser agentes. También hay unas bases a la orilla de la isla que son del equipo Sombra. Al parecer están investigando las conversaciones del equipo Espectro, y esto lo podemos saber porque hay una antena afuera de su base que es la que capta la señal de las conversaciones. Esta antena dirige la frecuencia hacia estos aparatos, y en estos aparatos es donde el equipo Sombra puede escuchar las conversaciones. Hay una base secreta del equipo Sombra. Nosotros podremos ir a esta base por medio de este baño que se encuentra en Parque Placentero. Una vez que nos metamos a este baño, nos dirigirá hacia esta base secreta. Todo parece indicar que los dos equipos, Espectro y Sombra, se están vigilando. Esto lo hacen por medio de telescopios. Estos telescopios aparecen en la mayoría de ubicaciones en la isla, y todos están apuntando hacia ambas bases, hacia las bases del equipo Espectro y hacia las bases del equipo Sombra. Ninguno quiere perder de vista al otro. Quieren enterarse de todos sus planes para de esta manera poder atacar sigilosamente y ganar la batalla. Espero les haya gustado el video. En estos meses estaré subiendo contenido diario de teorías. Recuerden seguirme en mi cuenta de Facebook, Twitter e Instagram. Esto para tener un contacto más cercano conmigo y de igual manera para que me compartan sus teorías. Si llegaste hasta este punto del video, ya estás participando por mil, dos mil, cinco mil y hasta trece mil pavos. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, dejar tu like y responder a la siguiente pregunta en los comentarios con el hashtag Fortnite Responde. La pregunta es, ¿Cómo se llama este personaje? Si te suscribiste, dejaste tu like y respondiste correctamente la pregunta, ganarás un punto. Las personas que logren acumular cinco puntos a lo largo del mes se podrán llevar los pavos ya mencionados. Yo daré a conocer a los ganadores a finales de este mes mediante mis redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y también aquí en YouTube. Es importante que actives la campanita de notificación para que te enteres rápido cuando subo video y veas si tú ganaste. Aquí les dejo algunas de las capturas de los premios que he entregado para que vean que esto es 100% real, no fake. Me gustaría que participaran ustedes en este video, dejen sus teorías en los comentarios. Las estaré leyendo todas y a la mejor teoría le daré corazón y las sacaré en algún próximo video. De igual manera, me ayudarían mucho suscribiéndose y activando la campanita de notificación para seguir apoyando esta serie de filtraciones y teorías en el canal. No olviden dejar su like, nos vemos en un próximo video. Cuídense, chau. Chau.